La gente está llamando, está realmente preocupándose, no solamente, sino que ocupándose ya de esta problemática y realmente lo primero que la gente quiere saber es dónde internarle a su hijo o dónde internarle a un chico que conoce que está en la calle y eso es lo que hacemos en la SENAT, le damos esa orientación porque muchas veces los chicos no necesariamente necesitan internación para desintoxicación sino necesitan esa atención psicológica como primera respuesta Hace como 15 días aproximadamente tuvimos una videoconferencia con la gente de Habla Franco del programa de Vida de Perú que nos formó, donde ellos evalúan un poquito el proceso que estamos teniendo Lo que hacemos en ese momento es bajar la ansiedad de la persona tratar de contenerle y darle el apoyo que está necesitando en ese momento Que llamen, que siempre hay una solución, hay una salida a su problema